Hola, soy James, al enviarles un saludo a jugadores, entrenadores de la Liga Antioqueña de Fútbol. Hay que quedarnos en casa, ya todo el mundo sabe lo que está pasando en todo el mundo. Hay que ser responsables con este tema, acatar las órdenes de los que saben y mucha paciencia, mucho ánimo y de esta saldremos juntos. Un abrazo para todos y muchas bendiciones. Chao.